Bueno, ¿qué? ¿Con quién vas? Tú eres madridista y vas con Argentina, ¿no? Sí. Así me gusta. Es que no puedo ir con Francia. Es que como españoles no podemos ir con Francia. Así que los dos vamos con Argentina. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa. Yo quiero que gane Argentina por Messi, lógicamente. Como españoles no queremos que Francia gane absolutamente a nada. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, los nervios están ya servidos. Esperemos que gane Argentina. Aunque es verdad que es un partido muy complicado, un partido difícil. Yo quiero que gane Argentina. Pero es verdad que pienso que va a ganar Francia. Sí que lo pienso. ¿Tú qué piensas? Yo también. ¿Tú ves que va a ganar Francia? Sí. Creo que van a ganar 0-2. Cariño. Bueno. ¿Cómo lo ves? Mal. Mal. Nervios. Ya se acaba, ¿eh? Ya está. Ya se acaba. A ver, también ha sido un mundial muy intenso. He hecho vídeos de todos los partidos. Estoy cansado, ¿eh? Tú lo sabes bien. Necesitamos descansar. Necesito descansar, pero mucho. Así que ya termina. Me da pena que termine eso. Sí que es verdad. Pero bueno, va a sacar Francia. Vamos. Messi nunca le ha ganado a Mbappé. Pero Argentina siempre que ha ganado el mundial ha sido con la primera equipación y no con la segunda. Va a empezar, ¿eh? Te muerdo un brazo. ¿Me parezco una tarta? Sí. No es todavía. Empezó. Vamos. Empezó. 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 Empezó, chicos. No me lo estoy creyendo que acaba de empezar la final del mundial. Esta es buena. Esta es buena. Esta es buena. Esta es buena. ¡Uy! Di María con la diestra. Era buena, ¿eh? Qué pena que no la enganchase Messi ahí bien, ¿eh? Que no la pudo controlar. No, no, no. Qué buena. Qué bueno es Julián Álvarez. Qué bueno es Julián Álvarez. Muy buena. ¡Eh! ¡Es penalti! ¡Penalti! ¡Penalti para Argentina! ¡Penalti para Argentina! ¡Penalti de Dembélé! ¡Un guiño de Dembélé a Messi! ¡Te quiero, Dembélé! ¡Te quiero, Dembélé! Muy bien, Dembélé. Muy bien. No lo falles, por favor. Rigurosillo, ¿eh? ¡Penalti claro! Muy bien preparado, no sé qué. No te creas tú que en la repetición me ha parecido muy claro, ¿eh? Se le mete de por medio, el otro cae y está... Pero lo va a fallar Messi, o sea que... De acuerdo. Va a fallar... Va a fallar. Ya empiezan los lloros, ¿eh? Ya empiezan los lloros. Lo va a fallar Messi. Le puede la persión siempre y es una final. Ah, yo creo que... Entonces, la final no va a hacer lo mismo, ¿no? Lo falla, chicos. Vamos, Messi. Se le está viendo bien los gran penaltis en esta Copa del Mundo. No todos en su carrera. Carrera frontal, arranca... ¡Vamos! 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 ¡Gol de Messi, Argentina 1, Francia 0! ¡Se adelanta Argentina la gente! ¡Robo no sé qué! ¡Mundial preparado! ¡Llorad! ¡Llorad! ¡Me alegro! ¡Me alegro! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Jejejeje! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué buena! Cuidado con Mbappé, 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 eh. Cuidado con Mbappé, eh. Es que Francia es muy pobre. ¡Hostia, qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Ibería! ¡Vamos! 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 ¡Gol de Fideo! ¡Gol de Himalaya! ¡Argentina 2! ¡Francia 0! Vaya contragolpe de Argentina Vaya contragolpe de Argentina Vaya contragolpe de Argentina Francia todavía no ha despertado Francia todavía no sabe Por dónde le da el aire Argentina 2 Francia 0 La madre que me parió La madre que me parió Qué golazo, qué bien sacada Qué bien sacada Mira, mira, mira El toque de Messi, qué buena, qué buena Muy bueno, eh Qué golazo Qué golazo de Argentina Joder A mamarla, franceses Qué jugadón Qué jugadón Qué jugadón Robo Mundial preparado Madre mía, qué contragolpe Qué contragolpe Qué contragolpe Y qué golazo de Di María Cómo está Di María Cómo está Di María Qué final está haciendo Di María Una cosa, eh Argentina está muy bien Pero es que Francia Decepcionando, eh O sea, es decir Vale, está bien Argentina Pero Francia Muy mal O sea, yo creo que ¿Sabes qué pasa que Francia tiene que despertar En cualquier momento ¿No? Sí Es que han pasado Yo creo que han pasado Por encima de todos Tien fácilmente Menos con Inglaterra Que les costó más Sí, hombre, pero Que no están acostumbrados A verse en una situación negativa Por debajo del mercado 2-0 No, no Están sobrepasados ahora mismo Mentalmente están diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Yo creo que van a despertar Yo creo que algún gol Hace seguro Francia Y cuidado con Argentina Queda mucho partido Es una final de un mundial Pero es verdad que Francia De momento Muy poco, eh Di María está jugando muy bien Muy bien Está haciendo una final impresionante Impresionante, eh Di María está A un nivel increíble Se va Orman de Embele ¿Cómo? Sí, no sé si lesión O que no lo ve Ah No se lesiona ¿Dónde está? Sustituido en un minuto 40 de Embele Uy, qué señalado ¡Uuuh! Giroud y de Embele Están nerviosos Están nerviosos Minuto 40 Colapso ¿Qué hacemos? Vamos a quitar a dos Giroud y de Embele Fuera Y entra Colomboani y Turán De Chao Madre mía Está diciendo ¿Qué hago? Final de la primera parte Argentina 2 Francia 0 De momento Baño Antológico De Argentina A Francia Una final que nadie esperaba así Muy superior Ahí está Mbappé Todo mal Muy superior Argentina Muy superior La gente dirá Penaltis no es La realidad es que Cero disparos Cero ocasiones de gol De Francia En toda la primera parte El entrador Desesperado Ha quitado a Oumán de Embele Ha quitado a Giroud Messi jugando muy bien Di María Haciendo un partidazo Julián Álvarez Presó todo Vamos a ver Si Argentina aguanta Físicamente Este ritmo Porque están a un ritmo Descomunal Empezó 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 Madre mía Di María Madre mía Di María Cómo está jugando Di María Tío Uff Uy 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 La jugada era buena Eh Guay Di María Está jugando Mira Mira Buah Qué bien lo hizo Messi Va eh Y después dejándola Uff Bien rabiud Cómo llegó eh Cuidado que van Penalti Penalti a favor Para Francia Minuto 78 Nah Es gol seguro Por favor Falla Es gol seguro Es gol seguro Sí Es gol seguro Máxima tensión Ahora 2 a 1 Francia se crece Argentina Agotada Uy Casi Casi la pala Dibu Igual de Francia 2 a 1 Minuto 79 Joder Ahora toca apretar Últimos 10 minutos La tocó eh Mira Puff Qué pena Bueno pues Últimos 10 minutos De De pasión De intensidad Empieza El sufrimiento Y el drama Otro partido Ya verás Mientras vaya El prórroga Por favor Francia se vino arriba Ahora quedan 10 minutos Va a haber Va a haber una prórroga Pero vamos No por favor Se viene pechofriada Madre mía Esto es increíble De no haber hecho nada Eh De no haber No han disparado Ni a portería Macho Un penalti Y 2 a 1 Es increíble Gol de Mbappé Gol de Mbappé Qué golazo De Mbappé 2 a 2 No me lo estoy creyendo No me lo creo Gol de Francia Gol de Mbappé 2 a 2 No habían disparado En todo el partido No me lo creo Va a caer Francia Ya está Puto Mbappé Vaya golazo Además Buah Increíble eh 80 minutos De baño Absoluto De Argentina A Francia La toco La toco Dibu Fue un baño Increíble En fin Ya están ahí Que si Messi Pecho frío Vale Nada Se acabó Se acabó Prórroga Es increíble Es increíble El fútbol El fútbol El fútbol es increíble Otra prórroga No sé yo si Messi Aguantará todo el partido Es que estará cansado Pues una prórroga Y ahora mismo El estado mental De unos y otros Yo creo que va a ganar Francia Yo ya estoy resignado A ver La verdad que como final Es muy épica Si esto pasa con España A mi me da algo No me quiero imaginar Yo una cosa es que Apoya a Argentina Por Messi y tal Pero Si esto es España Estaría ahora mismo Estaría un día Estaría ahora mismo Si esto es España Estaría llorando Y rabiando Los argentinos Tienen que estar Y de champ Que le vaya a salir bien Es gol Es gol de Messi 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 Que tiene un chip Que tiene un chip La pelota Es gol de Messi Pero que levantó la bandera Que no, que no Es gol de Messi Es gol de Messi Hombre Es gol de Messi Espera Espero que no haya Por el juego, ¿no? No No, es No, es gol Es gol, es gol Es gol legal Es gol legal Es gol de Messi Es gol de Messi Por favor, calma Queda mucho Queda mucho La madre que me pareo Queda mucho Nunca se hace un cambio En un córner Nunca se cambia En un córner, tío Nunca se hace un cambio En un córner Nunca Nunca Nunca, hombre Nunca Penalti Penalti a favor de Francia Da un beso Da un beso Joder, la chica La camiseta Va a marcar gol seguro Fállalo, fállalo Fállalo Dos remontadas Gol Hat-trick Gol Hat-trick de Mbappé Madre mía Lautaro es una tortuga Qué malo es Lautaro, tío Qué malo es Lautaro, de verdad Qué malo es Lautaro, tío Qué malo es Lautaro Qué malo es Va a fallar el penalti, eh Era fuera de juego Y aún así Esto es lo que me consuela Cualquier fuera de juego Pero mira Eres muy malo, chaval Eres muy malo, cabrón Dios santo ¿Qué? ¡No! ¡Qué pavadón de nuevo! ¡En el último segundo! ¡Madre mía! ¡Penaltis! ¡Penaltis! ¿Ha visto esa jugada? Sí, se la vi Eres una bestia Ah, eres una bestia Es una bestia El Mbappé Nos vamos a los penaltis Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, madre mía Voy a dejarme la camiseta de Francia Chicos Para los penaltis Para agafar Para ver si hago la mufa Pero tengo por debajo La de Argentina Tengo por debajo La de Argentina Tengo la de Francia Para ver si soy capaz De agafar a Francia Para hacer la mufa Pero... Ahí vamos Increíble, eh Hubiese sido tan épico La victoria de Argentina Con el gol de Messi Increíble O sea, tenía la final soñada En la prórroga Con gol Me sé que han sido dos de penalti Pero hat-trick De Benzema O sea, de Mbappé Sí De Mbappé Ya, ya lo sé Pues encima estoy seguro Que lo va a fallar Messi Porque ya marcó antes uno Es que Tiene que estar calado, tío ¿Qué pasa? Es que caliente estás Es que caliente Estoy que el corazón me va a mil Y... Suele ganar el que empieza Disparando en los penaltis Y empieza tirando Francia El primero, ¿no? Sí, Mbappé Ya ha metido hoy dos Ojalá falle este Que es el más importante A Mbappé ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, cómetelos, Dibu! ¡Vamos, Dibu! ¡Uy! Casi se la para Dibu, tío La tocó, eh La tuvo Ahí va Messi Que hay miedo me da Messi Messi ahora mismo Tiene tanta presión Ya metió antes uno Ganado, sabrá para dónde tirarlo Va No lo voy ni a apuntar Al final Vaya presión que tiene Messi ahora Gol de Messi Pero no sé que se lo paraba Pero no sé que se lo paraba, eh Es la final de un mundial Es que no somos conscientes Va Coman Va, este lo falla Va Coman Este lo falla, eh ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos! Me hubiese gustado que es lo para Sampapé Pero bueno ¡Bien! Bien, 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 bien A la punta después de eso, eh Pues esto superitas todo Al que se lance Al lugar contrario, ¿no? Si no frenas en la carrera Te da mucho pie a portero Coman, Dibu Voy a poner Ya me entro yo De lo que es Va, Dibala Va, a ver, Dibala Especialista en penaltis Tiene un golpeo increíble, pero Mete, Dibala, por Dios Que luego dicen ¿Por qué nunca juegas? ¡Buf! Gol Vale, vamos, vamos ¡Joya, vamos! Buf, ha estado dos o tres A punto de parárselas, eh Le dio muy mal, eh ¿Quién va? ¡Susomeni! ¡Susomeni lo falla, hombre! O lo falla o le pega un pepinazo Que... Que vamos Espectacular, espectacular Espectacular este chico Cida de triquiñolas, eh El vivo para alejar la pelota ¡Susomeni! Que va a ser el encargado de lanzar ¿Qué decir? De las uñas de Lidia de Siam ¡Susomeni! Cuatro pasos de carrera Debajo de los palos en vivo Ahí va Chomeni ¡Colpea Chomeni! ¡Fuera! ¡Vamooos! 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 ¡La ha hecho fuera Chomeni! ¡Sí, señor! ¡Ha fallado dos frantes consecutivos! Vamos, por Dios Madre que me parió Vamos, por Dios Que no dispare Que no dispare el auto Ahora bajo ningún concepto, eh Paredes Dale un pepinazo De abajo arriba y gol Por favor Pasa que Paredes es muy pecho frío, eh De Paredes me fío poco Me fío poco de Paredes Este lo falla ¡Uy, gol! ¡Uf! Casi se la para, eh Casi se la para, eh Vale Cuidado ahora, a ver Es que verás Tiene que fallar los dos Argentina Y meter los dos Francia Y capaz lo hacen, eh Va Colomuani Gol ¡Uf! Gol de Francia Si mete Argentina ya está, eh Si mete Argentina ya está Si mete Argentina campeón del mundo Si mete Argentina campeón del mundo La madre que me parió La madre que me parió ¿Quién va? Es Enzo, creo Enzo falló En lo del partido, ¿no? ¿Quién es? Es Montiel El autor del penalti es Montiel lo falla, tío Montiel lo falla seguro Va Montiel lo falla Seguro Montiel puede dar el título, eh Montiel Márcaro Por Dios Dale un pepinazo Tío, es Lo tiene un fácil, joder ¡Vamos! 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 ¡Coño! ¡Messi campeón del mundo! ¡Vamos! 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 ¡Cojones! ¡A mamarla! ¡Tantos haters! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Joder! ¡A mamar el chiringuito! ¡Messi el mejor de la historia! ¡Se acabó el debate! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien, tío! ¡Vamos, joder! ¡Joder! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que no habían hecho nada hasta el minuto 80! ¡Que no sabían ni cómo han llegado aquí! ¡Vamos! ¡Me voy, chicos! ¡Me voy a grabar! ¡Esto es increíble! ¡Muchas gracias a todo el mundo! ¡Vamos! ¡Que llore el chiringuito ahora! ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Ahí está Messi! ¡No me lo creo! ¡Messi campeón del mundo! ¡Esto es enorme! ¡Esto es enorme! ¡Messi campeón del mundo! ¡Vamos! ¡Y dos goles en la final, eh! ¡Está llorando Messi! ¡No! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Me voy, chicos! ¡Muchas gracias por verme! ¡Os queremos mucho! ¡Chao, chao, chao, chao!